¿Qué es el señor Antonio Tizapa? Que era un mentiroso y además le dijo que se callara. Hablamos con Antonio Tizapa sobre lo que ocurrió ayer y esto es parte de lo que nos dijo. Y lo otro que me dijo que yo le pregunte al ejército que fue que le llevaron a nuestros hijos. Sí, pero pues en ningún momento pienso que ahí yo no sé si tiene falta respeto con esas preguntas. Y yo creo que no di, no di. Creo que no entra, no hay cavidad también para que me trate de provocador. Ahora su política, que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México, de los Estados Unidos mexicanos. Yo espero que, pues como abuelo, como padre, espero que no me le pase nada a su familia. Y yo creo que no quiero ni pensarlo también. O sea, ¿qué es lo que haría? Yo lo respeto, quizás, por ser político, quizás no simpatizo con ningún político. Pero en cierta forma, al decir eso, o sea, la verdad, o sea, pues como que no lo esperan, ¿no? De una persona como él, ¿no? Sobre todo, ¿no? Diciendo que eres un provocador y diciendo, pues no, o sea, yo me quedé sorprendido. Para no caer ya en ninguna provocación, ¿qué les parece si hasta aquí dejamos esa asamblea? Porque no vaya a ser de que le pase algo al compañero, lo agregan, los mismos provocadores y los curten a nosotros. ¿Les parece? ¡Que vivan los migrantes! Que lo que tenía que preguntarle y ya se lo pregunté. Ya se lo pregunté y simplemente soy un padre que busca a su hijo y a sus compañeros. Eso es lo que yo busco. No busco reflectores, no busco cámaras, ¿sí? Buscamos a nuestros hijos. Dos veces, la primera dentro de la iglesia, la segunda cuando ya se iba, López Obrador le dijo a este señor, Antonio Tizapa, le dijo provocador. Y dos veces, cuando estaba en el coche, López Obrador le dijo, cállate. Se pudo haber tratado de una equivocación, López Obrador probablemente estaba cansado, estaba molesto, pero nadie en su equipo le avisó que ese hombre era padre de uno de los 43 normalistas de Yotzinapa. Nadie se lo dijo. ¿Quién está asesorando a Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién le está haciendo el trabajo de inteligencia? Por estas declaraciones de Antonio Tizapa, buscamos una respuesta de López Obrador. Su vocero, su portavoz César Yañez, nos dijo que López Obrador no quiso hacer ni haría ningún comentario sobre lo dicho por el señor Tizapa. Bueno, en un comunicado, el comité de los padres de los 43 normalistas respaldó a Antonio Tizapa. Dijeron los padres que le dan su total apoyo, aunque dijeron que ignoran el contexto, fue la palabra que usaron en el que se dieron los hechos de ayer en Nueva York y anunciaron que en los próximos días van a tratar de reunirse con el señor Antonio Tizapa. Por cierto, hoy Andrés Manuel López Obrador tuvo que... Gracias por ver el video.